No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien, bueno, sí, urgencia, pero yo creo que nosotros tampoco tenemos que mirar clasificaciones, ni como dije hace unos días, no nos íbamos a salvar por ganar hoy, ni hubiéramos descendido por perder. Yo creo que hay que ver que el equipo está mejorando, está adaptándose a otras formas de trabajar, a otras ideas, y el equipo lo ha entendido bien, creo que ese camino, si vamos todos juntos en esa idea, podrán venir las victorias, no se puede hacer nada más. Si dará tiempo, yo creo que esa progresión tiene que seguir, quedan partidos suficientes, la clasificación estará muy igualada, ni la he mirado, ahora mismo tampoco me interesa, pero creo que la idea de juego y las ganas, la intensidad, la implicación del equipo, es evidente que se ha visto, y creo, como te he dicho, que hemos sido merecedores de llevar a los tres puntos. Cuando al equipo le toca llevar la iniciativa en ataque, se ralentizaba muchísimo el juego, ¿eso que se puede deber al miedo a perder, a las contras, a la falta de ideas? Bueno, pues quizás un poco de todo, lo has resumido bien, cuando un equipo está ahí, en zona de descenso, pues te vienen todas esas dudas que has comentado tú, pero creo que a pesar de todo, el equipo ha sido valiente y ha sido agresivo, incluso a veces, sobre todo en segundo tiempo, hemos roto líneas y el equipo se ha hecho muy largo, hemos conseguido algunas contras, pero lo importante es que no hemos conseguido ocasiones de gol, yo creo que Aurestia, ahora no recuerdo, pero creo que Aurestia no ha hecho ninguna parada así de mérito, creo que el equipo ha querido, hemos tenido ahí dos o tres ocasiones que podíamos haber finalizado y con eso me quedo, con la idea de que hemos sido superiores a un gran rival, a un gran presupuesto y ya te digo, quizás falta un poquito de acierto de cara al gol, pero como a todos los equipos, ahora he estado hablando con el director deportivo de ellos, Soriano, que jugó en Zaragoza y que me decían, que ellos también les faltan un poco, pues bueno, si a ellos les faltan con ese equipo que tiene y tal, pues a nosotros evidente que también nos falta un poco de acierto de cara al gol, pero ya te digo, con esa intensidad, esa implicación que veo los jugadores, al final las victorias tienen que llegar. ¿Qué más lesiones viste? Por un lado, ¿qué tiene Emilio? Por lo negativo, ¿no? Por lo negativo, ¿no? Por lo positivo, ¿hemos vuelto a ver a Alfonso en el campo? Sí, por lo negativo es eso. Antes del partido tenía dudas, incluso ha probado Alex, porque Gabriel ha estado, no sé si lo sabéis, pero ahora se enteraría, ha estado dos, tres días sin entrenar para que llegara el partido, con unos problemas de tobillo. Teníamos también un par de jugadores también con golpes y han hecho un sobreesfuerzo para llegar, ¿no? Luego lo de Emilio, bueno, ha sido un rodillazo que le han metido en la espalda, ha jugado en el área de ellos, no han pitado ni falta, y tiene un golpe muy fuerte que le afecta a los lumbares y el ciático. Yo creo que es golpe, nada más. Mañana se darán revisiones, pero creo que se va a quedar en el golpe doloroso. Se va a durar unas 48 horas, pero creo que no será importante, a no ser que las pruebas médicas digan lo contrario, ¿no? Y luego, pues eso, tenemos a algunos con sobrecargas, con molestias. Es evidente que el esfuerzo se ha visto, la intensidad, y algunos han aguantado como jabatos, ¿no? Por eso, sobre todo, estoy satisfecho, ¿no? Por esa implicación que he visto y cómo está el vestuario ahora, que está destrozado en el sentido del esfuerzo físico que han hecho. ¿Vas preguntas? ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, hasta luego.